Tiempo tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor, no tienes tu madre y mi corazón No tienes tú también de estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo conmigo de amar Si te beso, sí, pero también tengo miedo de perder Tu amor, no me aguanto, me dejes siempre soñar Que tú me besas a mí, porque es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo conmigo de amar Si te beso, sí, pero también tengo miedo de perder Tu amor, oh mi amor, no me dejes siempre soñar Que tú vendrías a mí, porque es así Que siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así Estar soñando cuando tú me besas así Ahí está el Tiempo tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así También necesito un breve para que nos ayuden Porque luego nos cuesta trabajo llegar Para la gasolina para el taxi y traer el equipo Échenos la mano, por favor Este trabajo es de todos, ayúdenos Gracias